Hola, mi nombre es Francisco Astudillo Gómez, soy el director de patentes del Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual y les voy a hablar sobre las patentes, la función de las patentes en cualquiera de los países, sobre todo en Venezuela. Fíjense, antes de hablar sobre las patentes es preciso que demos alguna noción de invención. Las invenciones son creaciones que solucionan problemas técnicos, que satisfacen una necesidad técnica. Y sabemos que hay creaciones de diferente naturaleza, pero las invenciones están dirigidas a solventar problemas técnicos. Fíjense, es importante diferenciar esas invenciones de los meros descubrimientos, porque un descubrimiento es el develar algo que estaba oculto en un momento determinado y que una persona probablemente con formación y algún esfuerzo lo desvela, pero, sin embargo, esa no es considerada una invención. Para que sea considerado invención, una creación necesita, a los fines de obtener un derecho de patente, necesita cumplir con tres condiciones fundamentales, que son la novedad universal, la altura inventiva, o sea, que tenga un grado de técnica suficiente para agregarle al estado del arte, al estado de la técnica, en la técnica respectiva, en la tecnología respectiva, agregarle algo novedoso o mejorar lo que ya existe, en otras palabras. Y también que tenga una aplicación industrial. Si una invención cumple con esas tres condiciones, obtiene lo que denominamos un título de patente de invención. Ese título resume el cumplimiento de esas tres condiciones que le dije y le va a permitir al titular del derecho tratar de impedir que otras personas produzcan y utilicen esa invención protegida por un lapso de 20 años. O sea, le permitirá excluir a esas personas por ese lapso de 20 años. Vencido ese lapso, la creación técnica pasa al dominio público y cualquiera podrá explotarla. Este, fíjense lo siguiente, ¿cuándo nace este sistema de patentes? El sistema de patentes nace en 1474. Esta es la categoría de derechos de propiedad intelectual más antigua que existe. Hasta el momento es la ley más antigua que se conoce en materia de propiedad intelectual. El senado de la ciudad-estado de Venecia, en 1474, se reunió y aprobó una ley, el parte veneta o parte veneciana, para estimular a los artesanos que vivían en la ciudad y que creaban, a través de su esfuerzo intelectual, artículos útiles para que los siguieran creando y no se marcharan de la ciudad. Al final se marcharon, pero por otras razones. Pero quedó el legado. El legado fue esa primera ley de patentes que todavía guarda esas condiciones que deben cumplir las creaciones técnicas para disfrutar, para gozar de un derecho que se denomina de propiedad, de propiedad industrial en este caso, un derecho que le permitirá, como dijimos anteriormente, impedir que otras personas produzcan y utilicen la invención protegida. En Venezuela, nosotros tenemos ley, una ley, la primera ley de propiedad de patentes en Venezuela se aprobó en 1842, durante la segunda presidencia del general José Antonio Páez. Después tuvimos una serie de leyes que nos llevaron hasta la ley de propiedad industrial del año 1955, que es una ley que unificó el sistema de marcas comerciales con el sistema de patentes de invención, que hasta ese momento, hasta 1955, marchaban por caminos diferentes. Entonces, se unificó. Ahora bien, nosotros en Venezuela somos parte de algunos convenios internacionales. Tenemos el convenio de París para la protección de la propiedad industrial, que Venezuela incluso desde el año de su aprobación, antes incluso del año de su aprobación, en 1883, se involucró en las discusiones previas. Este convenio se firmó en París en 1883 y ha sido como una especie de base para la propiedad industrial en todos los países. Pero existen también algunos otros convenios en el área. Sin embargo, quizás la fecha clave en materia internacional, o el año clave en materia internacional referida a la propiedad intelectual, a estos derechos de propiedad intelectual, fue en 1994 cuando se aprobó el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el comercio, conocido como el Acuerdo sobre los ADPIC, por sus siglas en español, o TRIPS, por sus siglas en inglés. Este acuerdo es una especie de código, de código de propiedad intelectual, porque abarca todas las categorías de derechos de propiedad intelectual. Y algo muy importante también, que se denomina dentro del Acuerdo observancia, que son normas para la defensa de esos derechos que establece el propio acuerdo. Pues bien, este acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, está vigente en Venezuela. En el año 1994 fue sancionada por el Congreso la ley aprobatoria de este acuerdo y fue promulgada también por el Presidente de la República. De manera que tenemos entonces la ley del año 1955 y tenemos el Acuerdo sobre los ADPIC de 1994, que contiene disposiciones que pueden ser aplicadas por sí mismas, porque tienen un grado de extensión que permite su aplicación directa. Fíjense, el sistema de patentes en la mayoría de los países funciona como un instrumento de política pública, instrumento de política pública para alentar la creatividad técnica en este caso. Un instrumento de política pública que se utiliza conjuntamente con otros instrumentos de política para alentar la creatividad, pero en este caso a través de las leyes de propiedad industrial se le confieren derechos a las personas que logran esas creaciones técnicas, lo cual las alentará a seguir obteniendo creaciones de este tipo y por supuesto a las otras personas a tratar de mejorar esas técnicas para obtener también invenciones y de alguna manera obtener lucro a través de su comercialización. Porque una de las funciones importantes que tiene el sistema de patentes es esa función transaccional que le confiere a esas creaciones técnicas el sistema de patentes, porque es un título, es así como tener el documento de propiedad de un inmueble o el documento de propiedad de un vehículo, cuando se tiene un derecho especial, exclusivo sobre una creación, ese título se denomina patente y esa patente entonces refleja la titularidad que se tiene en el derecho y permite pues una transacción en el comercio de la tecnología protegida. Y por eso es que a veces hablamos en el ambiente internacional de lo que es la transferencia de tecnología. Se transfiere tecnología de manera mucho más sencilla cuando se tiene un título de patente. Adicionalmente a esa función tan importante transaccional que tienen las patentes tienen la función alentadora de la creatividad. La creatividad se alienta a través de la posibilidad de obtener ese derecho que nos permite entonces obtener lucro a través de la relación con terceros, porque se pueden excluir a todas las personas de la producción y comercialización de la invención protegida. Nosotros en Venezuela tenemos, como les decía anteriormente, desde el año 1842, pero el sistema de patentes en Venezuela no ha tenido quizás la función de aliento de la creatividad que ha tenido en los países desarrollados, un poco por quizás el desconocimiento que se tiene sobre el mismo sistema de patentes. Es importante señalar que esa función de aliento de la creatividad no ha sido explotada en nuestro país en un sentido que nos permita conocer bien el sistema y las funciones que tiene. Fíjense, una función aledaña a esa función incentivadora de la creatividad es la función de divulgadora de la información técnica. No existe en el mundo una base de datos sobre información técnica más grande que las bases de datos en materia de tecnología patentada. Se calcula que existen en el mundo más de 40 millones de documentos técnicos de patentes. Muchas de ellas están ya en el dominio público, o sea que transcurrieron ya los 20 años para ejercer el derecho exclusivo. Pasaron al dominio público, pero también hay otras que todavía están vigentes. Pero la información es accesible. Cualquiera puede acceder hoy en día a la información tecnológica contenida en las patentes de invención. Y hay países que no abordan el desarrollo de un proyecto de investigación si antes no hacen un análisis de toda la tecnología patentada. Y eso tiene muchísimas ventajas porque nos va a permitir conocer qué existe en materia de desarrollo tecnológico en el área específica. Y entonces nos va a permitir también mejorar esa técnica que ya existe. También el sistema de patentes se ha convertido hoy en día en literatura académica. Las universidades cada día utilizan mayormente la tecnología patentada como fuente de información para sus estudiantes. Los estudiantes pues tienen en las bases de datos de las oficinas más importantes de patentes en el mundo, como la oficina europea de patentes, la oficina de China, la oficina de los Estados Unidos, la oficina de Corea, la oficina de Corea del Sur, la oficina de Japón. Ahí tienen una información valiosa y pueden cruzar esa información y obtener... En cinco minutos se puede obtener el estado de la técnica en un área específica desde un computador. Eso es grandioso, sencillamente, porque nos permite acceder a la tecnología, conocerla y tratar de mejorarla. Fíjense cuál va a ser el futuro del sistema de patentes en Venezuela. El sistema de patentes ha tenido vaivenes en nuestro país. No ha sido aplicado en su extensión. Hay, repito, un desconocimiento muy grande sobre su alcance y su naturaleza. Y por eso no hemos aprovechado como debe ser este sistema. La tarea que tenemos en el servicio autónomo de la propiedad intelectual es lograr que el sistema de patentes se restablezca en toda su extensión que pueda ser concedido a las personas que vengan al servicio autónomo de la propiedad intelectual y presenten sus creaciones técnicas. Y si cumplen con las condiciones previstas en la ley, que ya les mencioné, pues entonces el estado les puede entregar ese derecho para que puedan ellos trabajar con sus invenciones y excluir a personas que no hicieron el esfuerzo para lograr esa creación técnica, esa invención. Eso les va a permitir, por supuesto, obtener beneficios, beneficios económicos. Les va a permitir introducirse al mercado, tratar de obtener los beneficios explotando directamente la creación técnica o, por supuesto, también transándola en el mercado, permitiendo que otros la utilicen a través de las denominadas licencias, licencias contractuales. Una función importante que tiene el sistema de patentes en el área de salud. También hay cierto desconocimiento sobre la importancia que tienen las patentes en algunos sectores industriales, como el sector farmacéutico, es muy sencillo, pues las inversiones, las grandes inversiones que se hacen para lograr medicinas y vacunas y otros medicamentos para tratar enfermedades, se logran por el incentivo que trae a esas empresas que hacen inversión en investigación y desarrollo, y desarrollo el sistema de patentes. La importancia que tiene para estas empresas del sector farmacéutico es muy grande, porque es un sector sumamente competido. Entonces, la idea es que al hacer esas inversiones y obtener la patente, se pueda lograr un retorno y, por supuesto, los beneficios que pueda generar la comercialización. de esa invención, que en este caso es un medicamento. Pero eso es así en todas las áreas, en todas las áreas industriales, en el área de alimento. También tenemos otra área que a veces es muy desconocida en Venezuela, que son los diseños industriales, que son modelos, cuando son tridimensionales, modelos industriales o bidimensionales, dibujos industriales. La industria del diseño a nivel mundial es muy conocida, muy atractiva, y tiene unas grandes inversiones que hacen las empresas para lograr diseño. Diseño es todo lo que nosotros podemos ver dentro de cualquier espacio, vemos mesas, artefactos, sillas, todo eso obedece a un diseño. Y esos diseños son creaciones autónomas, diferentes incluso a las creaciones técnicas. Nosotros estamos hablando a través de medios, como cámaras, y dentro de ellas hay, por supuesto, muchísima creación técnica. Cada día esas cámaras son mucho más desarrolladas. Pero obedecen también a un diseño, un diseño específico que lo hace atractivo, o hace atractivo a cualquier artefacto. Entonces, también nosotros aquí, en el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual, conferimos derechos, otorgamos derechos sobre diseños industriales. Bien, yo con esto pues concluyo, les quiero señalar que en el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual estamos a su completa disposición para ayudarlos a lograr patentes bien sobre invenciones, bien sobre diseños industriales, y con ello estaremos incentivando la creatividad en nuestro país. Muchísimas gracias. 23 Aniversario SAPI, Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual